Y esta canción va dedicada para mi gran amigo Porfirio Pérez Hernández, allá en el cielo Y yo que ni donata yo, la familia Pérez Y yo que ni donata yo, la familia Pérez Y que vi el tiempo, ni chita tananona Y que vi el tiempo, ni chita tananona Rashi Kubi Kuranuna, que vi el tiempo, ni chita tananona Rashi Kubi Kuranuna, que vi el tiempo, ni chita tananona Sanda Kina Kuanashira, ni chita tananona Sanda Kina Kuanashira, ni chita tananona Rashi Kuranuna, que vi el tiempo, ni chita tanan Rashi Kuranuna, que vi el tiempo, ni chita tananona Rashi Kuranuna, que vi el tiempo, ni chita tananona Saludos para Samuel y Fernando Y para Porfirio Junior Y para toda la familia Pérez En Rancho Viejo Guerrero Zandandikunashira, zandashara vera Zandandikunashira, zandashara vera Jaranishikura, shakunasera shara Jaranishikura, shakunasera shara Y o que zandiyushikura, shara porfirio Pérez Y o que zandiyushikura, shara porfirio Pérez Hernantesco no kibira, kakura rancho viejo Hernantesco no kibira, nishira okonkuleo Muzica 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 Gracias por ver el video.